Bueno, nosotros vinimos aquí para hacer un partido de fútbol. Yo creo que estamos todos preparados, por eso que vinimos todos, toda la plantilla. Y bueno, es el último entrenamiento antes de jugar un gran partido. Y bueno, concentrados, preparados para jugar. Nosotros, la única cosa que tenemos que pensar es a nuestro partido. Porque el ambiente va a ser caliente, pero tú sabes los ambientes que cuando se juega contra el Madrid. Entonces mañana va a ser un partido más. Pero el campo es el campo. Lo que yo quiero ver, lo que nosotros tenemos que hacer es un buen partido de fútbol. Y sabemos que desde el sufrimiento, porque mañana vamos a tener que sufrir. Pero sufrir y jugar. Este tipo de partidos ya sabemos el resultado que hemos tenido en el pasado. Y en esa situación nunca saben lo que pueden hacer otros. Para nosotros no va a dejar, no va a cambiar nada. Vamos a seguir con la misma dinámica, exigiéndonos la máxima concentración. Porque el partido lo requiere. Y vamos a intentar hacer aquí lo que hicimos en nuestro estadio, nada más. Tenemos un grandísimo respeto a un equipo tan bueno como el PSG. Pero nosotros también tenemos nuestras armas. Y vamos a intentar utilizarla para hacer daño. Y intentar pasarla a la siguiente ronda. Y la vuelta de Marcelo siempre es una cara alegre al juego. Es su manera de expresarse, lo hace muy bien. Y nosotros encantados de que vuelva a estar a disposición del técnico. Es fácil no definir a Marcelo como jugador. Porque se puede percibir en toda la carrera que lleva. Y en ese aspecto para nosotros siempre es un beneficio muy grande. Porque no solo a nivel defensivo, sino a la hora de atacar. A nivel ofensivo también te da mucho. Y eso también es un arma que podemos utilizar. ¡Suscríbete al canal!